La Peppa La Peppa La Peppa La Peppa Desde el Ayuntamiento de Tapia de Casariego nos parece importante mejorar la salud de la población Y para eso no se trata solamente de las acciones de prevención que podamos impulsar nosotros directamente Creemos que es importante la participación, pero una participación real Siendo ellos los que realmente impulsan y son promotores de mejorar esa salud Desde la Escuela de Salud de Tapia normalmente proponemos actividades para que la gente realice De lo que se trata ahora es de que la gente sea la que nos proponga Queremos ideas de todo el mundo para poder conseguir actividades que mejoren la calidad de vida De todas las personas y de nuestro entorno Os invitamos a todos los vecinos y asociaciones de Tapia para que entre todos haja salud Adiós Muy bien, artista Chao 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 Gracias.